¿Aquí hay que sacar una foto? Claro Buen día viajeros y paseanderos de la Argentina y el mundo Una vez más, Vargas se fue Hoy las rutas nos llevan a la localidad de Tomás Jofre El verdadero nombre de la localidad es Jorge Born Pero se ha hecho popularmente conocida por el nombre de su estación ferroviaria Tomás Jofre Que hoy no tiene tránsito y está totalmente cerrada Está en la provincia de Buenos Aires, ubicada en el partido de Mercedes Sobre la ruta provincial número 42, camino a General Las Heras Es un importante centro turístico de fin de semana Donde se puede disfrutar de la tradicional vida de campo Y es un polo gastronómico con 21 restaurantes registrados de manera oficial Nos vinimos a Tomás Jofre a comer un poquito Es que mentira, nunca comemos un poquito Así que vamos a dar unas vueltas y nos vemos en un rato Bueno, como buenos gordos y gordas Nos fuimos a comer, estamos, ¿cómo se llamaba? El ranchito, estamos abajo un arbolito muy lindo, muy lindo Ya tenemos nuestras empanaditas Sí, que tiene unas pintas, Andrea ya se las comió Y así que, bueno, vamos a disfrutar A ver si sale empanada, ahí les muestro la empanadita Está bárbara, ¿no? Quedó re mal eso, les muestro la empanadita Peor si hubiese dicho, les muestro la empanadita de Andrea Al pasto, al pasto, al pasto Y la otra vez le dije, Eli, llévate a tu casa Le digo, para tu sobrino, le digo Yo me llevo, le digo, no Va repartido Tomás Joffre, hoy en día, es popularmente conocido por su oferta gastronómica Donde prevalece el formato tenedor libre Uno de los prioneros en este rubro fue Silvano Popularmente conocido por sus famosos raviolones caseros Una opción un poco más amplia e igualmente tradicional es el almacén Fronteras Un antiguo almacén de ramos generales del 1948 Devenido en restaurante de campo Que además de sus pastas caseras ofrece también variados cortes de carne a la parrilla La cabaña de Tomás Joffre también es conocida Y la esquina de campo son también restaurantes con mucha trayectoria En el pueblo rural Que promete calidad y abundancia gastronómica Pero, este aquí Nosotros fuimos a buscar uno que era totalmente lo contrario Que es este que les estoy mostrando en el video Que se llama el ranchito de Tomás Joffre Quiero aclarar que nada de esto es una... Es simplemente nosotros pasamos por ahí y lo elegimos Porque nos pareció el más ameno, el más tranquilo Nadie nos paga nada Esto está hecho simplemente porque nos gustó como nos trataron Y nos pareció muy buena la atención Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estos acá es el... Yo soy Walter, Rocío Estamos... Pertenecemos al ranchito Es un lugar de entrecasa Como se come y come en casa Y es... Algo muy familiar Bueno, nada El menú es menú fijo, libre, todo incluido Lo que es judía también Buenas tardes, fiambres, pastas, parrillas, postres Ahí tienen la oportunidad de ir a dar una bolita al pueblo Recorrer, conocer un poco Y después volver con la merienda Con los pastelitos de la abuela Bueno, esto es... El ranchito es chiquito Entrecasa, familiar Lo que es parrilla está a la vista Hasta papá de parrillero Así que eso lo manejan a su gusto Después lo que son las pastas Todo que hace lo que hace a mamá Tener los ñoquis relleno Los sorrentinos jamón y queso De ricote y tallarines Nada, eso Los ravioles de verdura El flan casero, bubín de pan, postre Y parrilla tenemos Asado, pechito, morcilla Vacío, costillar Todo el asador O a la llama Con leña, carbón No se usa Bien temprano puesto Con unas papas rústicas al disco Bien caserito Es como para volver ¿Hace cuántos años están? Y este año va a ser dos Hace poquito a poquito Y bueno, de a poquito vamos armando El ranchito, bueno, va a estar en proceso Siempre le vamos agregando alguna cosita Y bueno, a poquito creciendo Le pusimos el ranchito Porque es el rancho más viejo de Tomás Jofré Tiene las paredes de barro Era la casa de mis abuelos Uno y yo nos criamos acá Entonces el cariño y el amor Que uno le tiene al lugar También lo transmitimos a la gente Y como nos enseñaron Cocinar tanto en la cocina Como en la parrilla De esa misma forma Lo transmitimos a la gente Para que estén cómodos Por eso decimos como en casa Pero no se lava los platones Muy bien Bueno, así que los invitamos A conocer el ranchito Todos los fines de semana Bueno, ya está bien Los invitamos a conocer el ranchito Estamos abiertos los sábados y domingos Y algunos feriados también Cualquier cosa nos pueden encontrar por Google Como el ranchito de Tomás Jofré O si no por Instagram también El ranchito de Tomás Jofré Hay fotos, comentarios Está bueno para chusmear Y está nuestro contacto también Así que bueno, nos esperamos ¡Gracias! Música 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 Bueno, vamos a salir a caminar un poquito Para bajar lo que comimos Y mientras tanto Les voy contando Un poquito De Tomás Jofré Tomás Jofré Cuenta con 191 habitantes Desde el INDEC del 2010 A lo que ya han pasado 13 años Y podemos decir que Habrá variado A 220 Por ahí O tal vez no Tranquilamente puede haberse quedado lo mismo La historia está en que La población Que habita En Tomás Jofré Solamente trabaja Los fines de semana Porque hay muy poca gente Viviendo ahí Entonces El trabajo escasea La mayoría de la gente Que vive en el pueblo Trabaja entre semana En Mercedes Y los fines de semana Trabaja En En la gastronomía Aquí mismo En el pueblo Hay que tener en cuenta Que en el 2001 Eran 153 Solamente Los habitantes Hoy en día Ya Ha cambiado Y se ha crecido Pues Han puesto Muchos Muchos restaurantes Y muchos alquileres Está muy bueno Hoy en día El pueblo Cuenta con esta Plaza central En la que se hace Una feria De artesanos Era un sábado Hay muy poca gente Y hay muy pocos puestos En cambio Los domingos Está mucho más lleno Y los puestos Están casi todos Eso sí Vayan con tiempo Vayan con Tranquilidad Si van un domingo Porque para poder Conseguir una mesa Se complica Todos los puestos Los restaurantes Más grandes El día sábado Estaban llenos Ya estaban repletos Es bastante complicado Conseguir Estacionamiento Es bastante complicado Conseguir Una mesa Los días domingos Por eso nosotros Fuimos un sábado Porque nos tocó Ir a un domingo Y no nos sentimos Cómodos Porque somos Personas que Nos encanta Andar Entre poca gente Les digo que Está muy bueno Es muy lindo Para caminar Eso sí Van a necesitar Levantarse de la mesa Ir a caminar Nosotros la posibilidad Que tuvimos Que la gente Del ranchito De Jofré Nos dieron la posibilidad De salir a caminar Y volver A comer el postre Nosotros salimos Hicimos una caminata De una hora y pico Y volvimos a comer El postre Que ya estaba pago Ya estaba pago En todo el plato Que habíamos almorzado Muy bueno Muy buena la atención Les digo Se los recomiendo Y creo que Todos se manejan De la misma manera No sé si los domingos Era así Pero Comúnmente los sábados Está bueno Porque se puede hacer esto No sé si los domingos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que pasa que hay mucha competencia. Hay muchos restaurantes. Bueno, terminamos de comer... Por Dios. Terrible, terrible el lugar. La gente muy copada, muy buena onda, muy familiar el lugar. Lo elegimos en realidad porque en Google Maps decía eso, que el lugar era muy familiar. Hace poco que abrieron y todas, todas respuestas positivas, muy bueno el lugar. Buenísimo, hermoso. Comimos como bestias. Las pastas, terribles. Terribles. Pero te cuesta un Perú levantarte después de comer todo lo que comimos, ¿eh? Ah, terrible, ¿eh? Terrible. Así que bueno, estamos caminando. Vamos a la estación de Tomás Jofré. Vamos a dar unas vueltitas. Y después estaremos yendo o a otro pueblo o a Casita. Porque la vejez nos llega a todos. Bueno, vamos con un poquito de historia. En 1905 llega el doctor Tomás Jofré, abogado y legislador, por estos pagos. Hace un desvío de vías y construye la estación y delimita físicamente el pueblo. En el año 1911 el gobernador Arias le pone el nombre de Jorge Born al pueblo y Tomás Jofré a la estación. En el año 1948 llega Rolando Fronteras al lugar y funda el almacén de ramos generales que lleva su nombre. Con el tiempo, por la necesidad de los visitantes, se convierte en el comedor Fronteras, emblema del pueblo de Tomás Jofré desde el año 1948. Bueno, y todos estarán preguntando por qué se llama Tomás Jofré y quién fue puntualmente Tomás Jofré. Tomás Jofré fue un distinguido catedrático argentino oriundo de la provincia de San Luis, radicado en Mercedes a principios del siglo pasado. Actuó en política, primero como concejal y luego como diputado y senador provincial. Fue autor del Código de Procedimiento Penal para la provincia de Buenos Aires. Ejerció la docencia como profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata. Tomás Jofré había vivido en la localidad durante casi dos décadas desde que trazó el pueblo. O sea que por eso se llama Tomás Jofré, porque él fue el que trazó el mapa del pueblo. ¿Y cuándo pasó esto? En 1930, ante el fallecimiento del ilustre hombre de leyes, vecinos de Mercedes solicitaron al Ministerio de Obras Públicas que dieran su nombre a la estación del kilómetro 98, imposición que se hizo efectiva el 3 de agosto de 1931. Bueno, ahora que ya sabemos por qué la estación se llama Tomás Jofré, tenemos que tener claro también que el pueblo no se llama Tomás Jofré. El pueblo se llama Jorge Born. Aclarado esto, ¿quién fue Jorge Born? De origen belga, fue uno de los fundadores de la firma Bunge y Born, dueño de la compañía inmobiliaria La Franco-Argentina, quien realizó en el año 1902 un loteo donde se asentaron los primeros pobladores. El gobernador Inocencio Arias decidió por decreto el 24 de marzo de 1911 nominar con su nombre al pueblo que se debía levantar junto a la estación del kilómetro 98, tomándose esta fecha como su fundación. Ahora bien, aclarado esto, ambas designaciones coexisten desde el año 1931. Si bien el pueblo es Jorge Born, se lo conoce como Tomás Jofré, el primer polo gastronómico del país, así está denominado. Pero bueno, muy lindo pueblo, muy tranquilo, y les vuelvo a aconsejar, si pueden, vayan un sábado, porque los domingos está todo lleno y hay que ir muy temprano. Si vas a las 12 ya tenés que hacer cola. Así que dé consejos y van un sábado, es mucho mejor que el domingo. ¡Gracias por ver el video! 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 Si no miran noticieros, bueno, jueganse. Ahí estamos. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vino la sodita. Así que nos tomamos una sodita porque tenemos que echar líquido de estómago para pasar toda la comida que vimos en un chavo. Para bajar todo. Ah, es basado lo que hemos comido. Nos faltaría limoncito. Ah, limoncito, ¿no? No, dormimos. Acá para que estén bien. Terrible. Así que apagale el botoncito rojo. ¿Acá? ¿Ese? Sí. Terrible. 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 No, no, no. Y sodita, obviamente, porque si no, morimos. Le faltan dulce de leche y la crema, Julio. Si no, ya dicen mucho. Pero está... Terrible. Ahí está, ahí justo, 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 justo. No. No. Muy bien. Ahí te he cambiado la porción. A ver si lo repetimos. Ya tampoco. No. Ya está listo. Espera y que lo pruebe. No, no, no. Ahí estamos. ¿Habíamos algo más? No, no, no. Gracias. Sí. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Ahí, mira. Me alquino un poquito. Uh, eh. ¡Oh, la bomba! ¡Ahí va el sonido, ese sonido! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora, vamos a ver si está listo. ¡Mmm! Está lindo. bomba terrible 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 y solita obviamente porque si no morimos te faltó la leche y la clima pero esta terrible y hecho con la con buena onda hecho con un budín así me hace acordar al de me hace acordar al de allá de Ale Quilmes que es todo callero la parte de los postres ¿cuál? la parte de los postres la tarantela la tarantela tiene pedacitos de naranja la tarantela de los gallegos de rey legumbo que no a veces no llega mmm mira acá todo lo que mira pero porque fuimos a caminar una hora caminamos una hora para volver y al centro de química y volver claro guardame la mesa segundo turno al postre y porque es sábado ya no encontras más lugares claro no olvidate tienen que volver a comer el postre a eso de las 12 y media mmm ok todo esto x x x x x x x x ¡Gracias!